Estudia en Huracán, este 2022. Todo profesional debe saber leer, analizar, interpretar y disfrutar de la literatura y lenguaje de sus riquezas. Los estudiantes desde las edades muy tempranas deben de saber todos estos niveles. Los invito a estudiar la carrera de Lengua y Literatura Hispánica en nuestra universidad multietnica e intercultural. Como estudiantes de Huracán necesitamos maestros que fortalezcan estas habilidades en nuestros estudiantes. Al estudiar esta carrera vas a promover tus habilidades comunicativas, pasivas como activas, como saber hablar, escuchar, leer e interpretar. Para mayor información consulta en nuestras secretarías académicas. Huracán, la primera universidad comunitaria e intercultural de América Latina y el Caribe.